¿Qué es la expresión que empalma esta convocatoria de la CETE en conjunto de organizaciones sociales? Empalma con un descontento social que hay en el conjunto de los trabajadores, de los sectores más humildes, y tiene que ver con que los niveles de inflación hacen que ya no alcance para vivir dignamente. Creemos que los reclamos que estamos llevando adelante cuentan con una consideración y una aceptación importante que se reflejó en esta jornada con los niveles de participación que ha tenido. Nosotros creemos que es importante esto porque refleja los niveles de pobreza que hoy hay en nuestro país, refleja el nivel de descontento que hay en importantes sectores de la población, que acá no solo protesta el campo porque le aumentan los impuestos, o gente que quiere comprar dólares. Acá hay un problema real que después de 9 años de crecimiento es una inmoralidad que existan los niveles de pobreza que hoy existen, y creemos que el gobierno debe tomarse seriamente estos temas y avanzar en resolverlos, abrir canales de diálogo y encaminar una distribución real del ingreso, porque realmente los niveles de pobreza, de inflación y de deterioro de la calidad de vida ameritan que se resuelvan.